Hola, soy Lorena Labrador, cofía envasador de Starbucks España. Vamos a hacer una estupenda cata de café. En este caso vamos a probar el café de Perú, que es nuestro café de campaña, especial de primavera. El primer paso, por lo tanto, para catar el café es olerlo. Tenemos que pensar a qué nos recuerda. El segundo paso es sorberlo. Sorbemos el café para que se reparta por todo el paladar, para despertar las papilas gustativas. Cuando sorbemos el café tenemos que localizar su sabor. El sabor se localiza en los laterales y en la punta de la lengua. Por último, es describir la experiencia, notar su sabor. Para mí este café es muy equilibrado, es perfecto para tomarlo en cualquier momento del día. Y por último, lo que siempre hacemos es acompañarlo de una comida perfecta. En este caso yo he elegido acompañarlo con nuestra cookie de chocolate o incluso con frutos secos. Espero que os haya gustado la cata de café, que la disfrutéis en vuestra casa, que cada día viajéis por diferentes regiones de cultivo recordando a momentos especiales.